Hola, buenos días. Estamos acá en Puesto Viejo. Yo soy Agustina, profesora de la Escuela de Equitación. Y bueno, él es nuestro compañero capital y les vamos a enseñar cómo son los cuidados básicos para mantener limpio un caballo. Acá les voy a mostrar los elementos básicos que necesitamos para la limpieza del caballo. Primero, la rasqueta de goma. Después vamos a usar un cepillo duro y un cepillo blando. Primero, esto es un limpiacascos y esto es grasa para los pascos. Para la trina y la cola vamos a usar este acondicionador para que no le duela cuando le pasamos el cepillo duro. Primero vamos a usar la rasqueta. Esto se usa para sacar toda la mugre que tiene el caballo y así que quede limpio. Movimientos circulares, así sacamos todo. Con fuerza, pero sin lastimarlo. Por todo el cuerpo. Vean cómo levantamos toda la tierra que tiene el caballo y queda en la rasqueta. Después de haber pasado la rasqueta en todo el cuerpo del caballo, vamos a usar el cepillo blando para sacar toda la tierra que quedó sobre el lomo del caballo. Con movimientos cortitos y bien firmes para que toda la tierra salga del lomo y de todo el cuerpo. Ahí ven cómo la tierra que habíamos levantado con la rasqueta se va yendo, ¿sí? Esto siempre de los dos lados, obviamente se pasa. Después de haber terminado de limpiar con el cepillo blando, vamos a ir a la crin y a la cola con el cepillo duro. Muy bien. Ahora vamos a usar el cepillo duro, que es para la crin y para la cola del caballo. Nosotros nos vamos a ayudar con el acondicionador para no arrancar el pelo, ¿sí? Lo vamos a tirar un poquito ahí y un poquito en la cola. Bueno. Siempre para usar el cepillo duro, de arriba hacia abajo. No así. Siempre de arriba hacia abajo para terminar de peinarlo bien. El flequillo, suavecito, despacio, porque es en la frente del caballo y se puede asustar. Y ahora vamos a la cola. Siempre vamos a ayudarnos a que él sepa que vamos a estar cerca de las patas. Y siempre de costado, nunca por detrás. Bueno, después de cepillar la cola, lo que vamos a hacer es limpiar los cascos del caballo. Tanto las manos como sus patas. Muy bien. ¿Ven la cola? Ya está lista. Ya está lista. Así tiene que quedar. Sin viruta y sin mugre. Y sin nudos. Después le vamos a pasar por todo lo que es el casco con la parte del cepillo. Como ya habíamos dicho, este caballo tiene los cascos limpios, pero igual les mostramos cómo se limpia. Siempre, con cuidado, nunca ponerse de frente, porque el caballo nos puede lastimar, ni tampoco por debajo de su panza. Siempre de costado y en cuclillas. Y siempre sostengo con una mano su mano, así estoy atenta por cualquier movimiento brusco que él pueda realizar. Esto se hace todos los días en sus cuatro patas. Último, le vamos a pasar la grasa en el casco. Como dijimos antes, primero la palma y después toda la parte frontal. Acá tenemos la grasa, siempre de costado. Le vamos a pincelar todo lo que es la palma, tratando de solamente pintar el casco. ¿Sí? Cuando le vamos a bajar la mano, al igual que cuando le limpiamos los cascos, con suavidad y ayudando al caballo. Por último, todavía tengo grasa. Pasamos en la parte frontal del casco. Y así queda un casco limpio. Y así es como terminamos de limpiar un caballo para poder encillarlo y salir a trabajar. ¡Gracias! 병a bytyaz.